se avecina la tormenta samantha la chica del clima teme perder su trabajo en el noticiero de paco sea tras conocerse sus fotos de onlyfams si hubo una red social que tuvo un boom durante la pandemia fue onlyfams pues las ganancias que muchas celebridades obtienen de ella son altísimas sin embargo para poder alcanzar esas cifras hay que mostrar piel y no todos están dispuestos a hacerlo pero quien sí lo hace es samantha robles la chica del clima del noticiario de paco sea pues hace unos días comenzaron a circular en internet muchas de sus fotos de onlyfams las cuales dejaron con la boca abierta a miles de internautas y sorprendidos a sus compañeros en imagen televisión una persona del staff del noticiario nos cuenta al respecto todos nos hemos quedado sorprendidos al ver sus fotos circulando en internet tiene poco tiempo que samantha abrió su cuenta de onlyfams pero al parecer le está yendo muy bien no le dio miedo al que dirán samantha es aventada con decirte que hasta tiene su propia banda de rock llamada hot berries no es que gane poco en tv al contrario pero no le cae mal un dinerito extra y sabe que onlyfams es lo de hoy samantha no comparte con nosotros cómo le va en el trabajo no habla de eso lo que sí te puedo decir es que le está yendo muy bien tiene cerca de 1600 seguidores y a cada uno le cobra 8 dólares al mes por ver su contenido es decir al mes gana 283 mil 733 pesos y ella se queda con el 80 por ciento de eso aunque su cuenta no es un secreto ahora que sus fotos se han viralizado en redes quizás los jefes no lo vean con buenos ojos pues la televisora tiene una política y a su elenco le pide cuidar la imagen del canal pero a ella no le importa porque se lleva más de 200 mil pesos al mes la verdad no sé qué reacción pueda tener su jefe paco sea o los directivos del canal ya se verá cuando salga la nota finalizó y Gracias por ver el video.